Música Nacido y criado en Larmahue, José Huerta, tesoro humano vivo desde el 2018, heredó de su padre no solo el nombre, sino también su saber hacer. Con Polito Huerta, como se le conocía a su maestro, se inició en el arte de las azudas, a la temprana edad de 13 años. Comenzó haciendo pequeños modelos con latas de pescado, pero con el tiempo, el juego de niños se transformó en su pasión y trabajo. En la comuna de Pichidegua, José mantiene intacto este ingenioso sistema de regadío, icono identitario del pueblo, que los visitantes pueden ver funcionar entre septiembre y mayo. El girar constante de las ruedas larmahuinas y el salpicar infinito del agua del canal Almahue, que es aprovechada para las faenas agrícolas, se presenta por los caminos preciosos de la zona, como un regalo del campo chileno. Yolanda Moraga lleva dedicado su oficio más de 50 años. En el colegio al fondo de la familia Rasuris, en Ligüeymo, Palmilla, tomó por primera vez una aguja y empezó a bordar junto a sus compañeras. Con el paso de los años, se unió a un centro de madres y conoció a Zoyla López, con quien desarrolló sus habilidades. Comenzó a bordar manteles con escenas campesinas y desde entonces, los hilos y sus colores guiaron su camino. Una vez regaló a la iglesia del pueblo un mantel de tres metros de largo con bordados de la natividad de Cristo por un lado y de la resurrección por el otro. Como se puede apreciar en su obra, Yolanda materializa las escenas típicas de un Ligüeymo católico, huaso y campesino, reveladas a través de la expresión artesana. Al igual que su hermana Carlota, también es ceramista y juntas logran las mismas imágenes, pero ahora con arcilla. A la edad de 25 años, en la localidad de Huacarhue, Pedro Órdenes aprendió el oficio de su padrastro. Hoy lleva más de medio siglo dedicado a esta labor, de la que ya es todo un maestro. Ahora vive en Olivar, donde conserva intacta las enseñanzas que en aquel entonces lo formaron, dedicando su vida al cultivo de la laguenaria ciceraria y a la elaboración de mates de calabaza. Es un verdadero guardián de esta tradición. Es él quien recolecta y cuida las semillas de calabazas, materas chilenas y argentinas, las mismas que encuentran su cuna en la tierra que prepara con sus manos durante los primeros días de agosto. Las mismas que dan frutos a principios de enero, cuando llega a cosechar más de 10.000 calabazas que una a una convierten en tradicionales mates, los que llegan principalmente hasta el mercado de Ovalle y la recoba de la Serena en Coquimbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!